Hola chicos. Bienvenidos al canal Mujer Analista. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de pasar a nuestro vídeo. Disfruto ver. Zuhal revelará las mentiras de Keenan. Perdonará Yaman a Seher. Saldrá la verdad. ¿Qué pensará Yaman cuando vea a Seher y Fikret? No olvide mirar el vídeo hasta el final para conocer las respuestas a todas estas preguntas. Yaman recuerda lo que dijo Seher. Es mentira, tengo que confiar en él, la verdad saldrá de todos modos. Mientras Seher está a punto de salir de la casa, Keenan la detiene. Dice que Fikret llamó. Llama a Fikret. Fikret dice que están dados de alta. Keenan llama a Yaman. Dice que Seher se vistió con mucho estilo y salió de la casa. Dije que te llamaría y te lo diría. Pensé que vendrías, así que llamé. Dice porque olvidó su billetera en casa. Confunde a Yaman. Keenan está muy feliz de haber hecho esto. Eso es todo, no sabes con quién estás bailando. Cuando digo hoy, hoy viene Zuhal. Gracias a Dios que no lo sabíamos, S. R. A. Keenan. Dice que aprendió todo. Dice que leí los mensajes que escribió su médico. Recuerda, si me quemo, tú también te quemarás. Cuando dice lo que dijo, la sonrisa de felicidad de Keenan se desvanece de repente. Mientras Seher espera un taxi frente a la puerta, llega Yaman. Ve a Seher. Seher toma un taxi. Ali y Duygu preparan un informe en la comisaría. El comisionado de Ali dice que el informe está bien, así que cerramos este archivo. La emoción dice que aún no está completo. Le da el certificado de matrimonio y el anillo de bodas a Ali. Él dice que está bien ahora. Ali recuerda sus experiencias en la operación de contrabando. El tiempo que estuvieron escondidos en el armario, el momento en que durmieron en la misma cama y las sonrisas. Se pone de pie. Duygu, el comisionado, dice que si está disponible esta noche, es importante que quiera hablar con usted sobre algo. Mientras tanto, llega Volkan. Le presenta a Volkan a Ali. Presenta a Ali como su novio. Ali no está contento con esta situación. Estrecha la mano de Volkan. Seher llega a un barrio. Yaman también lo sigue. Seher ve que ha entrado en una casa. Yaman pregunta dónde está esto, de quién es esta casa. Dice que no hay más remedio que ir a aprender. Seher del coche. Camina hacia la casa. Entra. Llama a la puerta. Fikret abre la puerta. Seher también está ahí. Todos miran sorprendidos. Yaman está muy enojado. Seher camina hacia Yaman. Tú dices. Yaman se va sin decir nada. Seher corre tras ella. Dice espérame. Pero Yaman no esperará. Fikret Yaman dice si no quiere que vengas aquí o no. Seher Yaman no sabía que vine aquí. Dice que se equivocó todo. Zual, te subestimé. Dice que no esperaba tanto. Te las arreglaste para entrar a esta mansión porque yo estaba en mi lecho de muerte. Pero eso no desaparecerá. Le contaré todo a Yaman. Él toma el teléfono de su mano. Zual dice, ¿crees que no obtuve una copia? Todo está en mi mano, línea por línea. Zual dice que te destruiré. Kanan, lo hice para estar con mis hijos. Cortó Zual. Dice que puedes decirle estas mentiras a Yaman. Tabu dice que si tienes el coraje de esperar a Yaman Kirimli aquí. Ali dice que es tu novio. Sintiendo que sí, hemos estado juntos durante mucho tiempo. Sabes, había un amigo que se unió a nosotros, dice Volkan. Ali está molesto. Seher llama a Yaman. Pero no se abrirá. Fikret dice cálmate por favor. Yaman dice porque debería malinterpretarte o te entristece. Seher dice que estaba preparado para Yaman. Por eso me malinterpreto. Dice que tengo que irme ahora. Kanan lamenta no haber eliminado los mensajes. Todavía no podía vencer a Seher. De repente, Zual apareció ante mí y dijo. Dice que si habla lisiado, seré destruido. Dice que debo hacer para engañarlo. Mientras Zizek y Zual están hablando, los escucha desde la puerta. Salvamos a Zual Yaman de un gran problema. Al escucharla decir que me acercará a Yaman de esta manera, que Inan inmediatamente hace su propio plan. Entra en la habitación. Entonces él dice que para eso es toda tu guerra. Entra en la habitación. Él dice que no lo niegues, estás enamorado de él, ¿verdad? Él dice que sí, que estás enamorado y tienes mucho dolor. Pero no soy yo quien te causó este dolor, dice Seher. Entonces nuestro punto común es Seher. Keinan recibe una llamada telefónica. Que Yaman vio a Seher en la casa de Fikret. Dice que Yaman se fue de allí enojado. Seher siempre ha estado frente a mí desde que llegó. Dice que salvará a su hijo de ese cazador de fortunas. Le dice a Zual, si escondes lo que sabes, echaré a Seher de esta mansión. Entonces me ayudarás. Después de que saque a Seher de la casa, yo también me iré de aquí. Te quedarás con Yaman. Entonces Yaman se quedará contigo. Zual dice que yo también tengo que pensar. Keinan dice que piénselo, sé que tomará la decisión correcta. Seher espera junto a Melek. Mira las drogas que está usando. El ángel está durmiendo. Seher llora. Cubre al ángel. Él llama a Yaman. Pero Yaman sigue sin descolgar el teléfono. Dice, por favor, escúchame una vez. Cuando Yaman se sienta en el coche junto al mar y llama a la puerta, piensa en quién la abrió. Volcan, mi circuito, dice que no entiendo por qué estamos jugando a este juego. Duygu dice que yo también estoy en problemas, así que no preguntes demasiado. Volcan también pregunta si Ali es el comisionado o es por eso que estamos jugando este juego. Pero dice que ayudará. El hombre Duygu que conozco colgaría del techo por las orejas y ni siquiera miraría hacia atrás. Dice que lo que ha cambiado es no. Nada ha cambiado en el sentimiento. La operación final negra dice que todos están celebrando su éxito. Dice que se enteró de que Duygu es uno en su vida. Pregunta quién es. Ali dice que hay alguien del departamento de policía de Ankara, era él. Sisic dice que todavía no puedo creerlo. Mientras intentamos enviar a la mujer de la mansión, ella dice que es lo que busca. Zual también va tras esto. Dice que no sé quién es Fikret, pero supongo que Keinane sí que puede hacer. Ella le pregunta si aceptará la oferta de la flor. Zual dice que no lo sé, pero me promete mis sueños. Él cuenta lo que pasó Fikret Melek durante la cirugía. Mientras tanto, llega un mensaje a Seher. Seher sale de la casa. Duygu dice que la oficina es pequeña pero suficiente para nosotros. El sentimiento dice que podemos comenzar la reunión. Volcan dice que ya está preparado, así que comencemos. Ali dice que nunca mencionaste que tienes novio. ¿Conoces la emoción? Dice que no me gusta revelar mi privacidad en público, ¿sabes? Ali dice que esto no es por mí, pero ¿por qué no estuvo con él en esos días difíciles? La emoción tampoco es difícil en una relación a larga distancia. Siempre estuvo conmigo, enviamos mensajes de texto durante mucho tiempo, hablamos, siempre dice. Volcan viene y dice que empecemos. Brahim Duygu dice que el comisionado tiene novia, parece que estoy experimentando un extraño fenómeno natural. Se ríen con Eufrates. Kara también los escucha. Escuchan lo que Abraham tiene que decir. Entonces, el comprador ciego del vendedor ciego, dice. Si no está satisfecho, dice, terminemos aquí mismo. Ali, Duygu y Volcan comienzan a reunirse. Duygu echa azúcar en el té de Volcan y lo mezcla. Volcan dice que extrañaba trabajar en la misma mesa contigo. La emoción es mía. Recuerda los planes que hicieron con Ali Duygu antes de ir a la operación. Y le pregunta a Duygu. Así que te conociste en el trabajo. Luego dice que fue una pregunta privada, supongo. Duygu dice que mi tiempo es mi tiempo, estudiamos en la misma escuela. Volcan dice que también estaba enamorado de mí. Ali está enojado por esto. Se levanta de la mesa y dice que tengo que ir a alguna parte. Seher llega a casa. Cenger abre la puerta. Él pregunta si está de vuelta aquí. Cenger dice que no, que no regresó. Mientras Seher llora, Cenger la escucha. Dice que miró por todas partes y llamó muchas veces pero no pudo localizarlo. Dice que hice lo que hice para que él fuera feliz. Hice todo por él. Cuando me ve en la casa de otra persona, dice que me malinterpreto. Cenger también decía que últimamente has estado actuando raro. Dice que no dije nada para no estropear la sorpresa. Significa que te siguió. Seher dice quien sabe que le vino a la mente. Keenan escucha a Seher y Cenger arriba. Luego va a la habitación de Zual y le cuenta lo que escuchó. Dice que llorará más. Zual también viene a los bares. Lo sigue. Keenan baja a Seher. Seher dice por qué lloras, hija mía. Pregunta si pasó algo malo. Seher también cuenta lo que pasó. Lo siento mucho, dice mi hija. Dice que no te arruines, que todo estará bien. Sisic dice que estoy en shock, esto hará que el diablo se ponga los zapatos al revés. Zual pone el suburbio de Seher frente a la puerta en dos días. Dice que pase lo que pase, no es una criatura cuya cuerda se pueda soltar, debemos tener mucho cuidado. También mucho cuidado. Llaman Seher del coche. Se pregunta por qué es así. Más tarde, recuerda el teléfono que recibió Seher por la noche y lo que dijo mientras hablaba por teléfono durante el día. Se enoja aún más. Recuerda al hombre que llegó a la mansión por la noche. De lo contrario, esa sombra no puede ser ese hombre. No frente a mi casa. No se atreve, dice. Luego recuerda lo que dijo Seher. Que dijiste que no tenías confianza. Entonces, ¿cómo voy a confiar en ti, dice? ¿Por qué me ocultaste que fuiste con ese hombre? Seher vuelve a llamar. Dice que llego tarde para hablar conmigo. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.